La Progresiva Mamá La Progresiva Mamá Estoy en la última, me entero de todo, yo soy un hombre moderno, estoy a la moda, a mi nada me sorprende, eso es lo que vende. Cuando espero una chica, seguro que llega, por eso le digo al mundo, el que la lleva, la lleva. La Progresiva Mamá Ejo, ejo, tú sabes que no tengo miedo, que yo no tengo miedo a la vida, por eso es que mi corazón yo te lo entrego. Ejo, ejo, tú sabes que no tengo miedo, y cuando suene tampoco, en la rumba yo me quedo. Piano, 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 progresiva. Y que la lleva, la lleva, como yo, que la lleva, la lleva. La lleva, la lleva, la lleva, la lleva Y cuando caminando te coge la rueda Mira que la lleva, la lleva Y cuando caminando te coge la rueda Mira que la lleva, la lleva Dímelo Juan Gutiérrez Bueno, ahora la progresiva viene a enseñarte un paso El paso del chocolate Prevenido ahí, todo el mundo Y para arriba, y para adelante Y para arriba, y para adelante Y para adelante, chocolate, chocolate, chocolate quiero yo Y chocolate, chocolate, chocolate quiero yo Bueno, y ahora quiero que los hombres y las mujeres lo hagan también Y dice así Y para arriba, y para adelante Y para arriba, y para adelante Y chocolate, chocolate, chocolate quiero yo Y chocolate, chocolate, chocolate quiero yo Y ahora la progresiva le dice a todo el mundo que Mujeres adelante, y hombres atrás Mujeres adelante, y hombres atrás Y para arriba, y para adelante Y para arriba, y para adelante Y chocolate, chocolate, chocolate quiero yo Y chocolate, chocolate, chocolate quiero yo El que la lleva, la lleva 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 Vuelta Sosongo y yo estoy, iré Mira con la pronecida, la pronecida Bozaré y también yo bailaré Vuelta Sosongo y yo estoy, iré Salsa con swing, salsa con swing, le traeré Vuelta Sosongo y yo estoy, iré Y yo estoy, iré Y yo estoy Y el que la lleva, la lleva Vuelta Sosongo y yo estoy, iré